A esta hora, la Dirección de Difusión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta su programa, Imágenes. Todos los días de lunes a sábado, la UACJ se manifiesta, se comunica, expone ante la opinión pública su participación académica, cultural, artística, deportiva y social, bajo la guía rectoral del licenciado Carlos Bernardo Silveira Saito. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Tenemos amplia información para ustedes, pero antes reciban ustedes el cordial saludo, afectuoso saludo de la comunidad universitaria a través de sus amigos Ismael Alvíderes Mejía y Rafael López González. Más de 250 consultas sobre problemas de orientación, hábitos de estudio y hasta de orden emocional, fueron atendidos este semestre por el Centro de Orientación Profesional y Vocacional de la UACJ, con lo cual se logró rebasar las metas fijadas para dicho lapso. No obstante, el titular de esa dependencia, licenciado Miguel Lucero Palma, se negó a reconocer que se traspusieron los objetivos previstos, aduciendo que los propósitos eran mucho más ambiciosos. En fin, rebasando las metas o no, nosotros podemos considerar que el Centro de Orientación Profesional y Vocacional de nuestra máxima casa de estudios, está cumpliendo cabalmente su cometido. Pues como lo detallará el propio licenciado Lucero Palma, esta primera mitad de 1983, se cubrieron importantes aspectos que responden a los objetivos que le dieron vida a esta importante dependencia universitaria. Escuchamos. Las actividades que más se enfatizaron durante este semestre lectivo, enero-junio, fueron precisamente las que justificaron la creación del centro. Es decir, el centro surgió a raíz de la necesidad de contar con personal especializado que combatiera el índice tan considerable que existe, no solo de deserción, sino de desorientación con respecto a las carreras profesionales que tenemos, y el índice considerable de problemas lógicos que interfieren con la elección profesional y con los hábitos de estudio de los estudiantes para que lleguen a un final feliz en su carrera y que obtengan un óptimo desempeño académico en la carrera que han elegido. Las actividades fundamentales que se desarrollaron en este centro fueron, en primer lugar, visitas a todas las preparatorias incorporadas de la universidad para darles a conocer los programas de estudio de la universidad, las carreras que se imparten, el área de influencia de cada carrera, las posibilidades de éxito en las mismas, etc. Los requisitos para entrar a la universidad, en fin. Dentro del proceso universitario estuvimos presentes en los exámenes de admisión de todas las carreras, hicimos exámenes psicométricos para llevarlo paralelo al examen de admisión, para ver el desempeño, el desenvolvimiento de los estudiantes en la universidad. Estuvimos haciendo una serie de conferencias, de cursos de orientación vocacional en distintas partes de la ciudad, aquí mismo en la universidad, a maestros, alumnos, para orientarlos sobre qué es lo que debemos hacer nosotros. Tuvimos infinidad de consultas particulares. Uno de los objetivos del centro no solo es hacer orientación vocacional, sino hacer una serie de orientaciones psicológicas. Tuvimos más de 250 consultas particulares que consistían fundamentalmente en que los muchachos venían aquí a pedirles que, a pedirnos, perdón, que les ayudáramos con los problemas que estaban interfiriendo con su desempeño. Son muchachos que ya habían escogido su carrera pero que no estaban teniendo buenos resultados. Formamos también un grupo piloto que ha sido muy bien recibido por los estudiantes. Este grupo piloto consiste en que los estudiantes más brillantes y de últimos semestres de cada carrera van a venir a hacer servicio social con nosotros para utilizarlos como asesores con los estudiantes de primeros semestres que estén teniendo problemas con algunas materias fundamentales. Esos muchachos van a ayudarles a salir adelante, cómo estudiar, a qué temas le pongan más ganas, ¿verdad? La Dirección General de Extensión Educativa y Servicio Social redoblará esfuerzos el semestre próximo al continuar desarrollando una serie de programas externos e internos de difusión del arte y la cultura de acuerdo a lo anunciado hoy por el licenciado Rodolfo Acosta Benavides, explicando que para el diseño y elaboración de los planes de trabajo se tomarán en cuenta las valiosas experiencias adquiridas en este semestre que está por concluir y durante el cual se desplegó una intensa actividad que nos es detallada por el propio funcionario. Podemos considerar que el balance es positivo. Nuestros resultados los pudimos constatar de conformidad con la actuación con la que terminamos nuestras actividades el domingo pasado en el Monumento a Juárez. Decimos esto porque vimos con satisfacción que el pueblo de Ciudad Juárez respondió a nuestras actividades extracurriculares dominicales que durante 15 semanas se llevaron a cabo en distintos rumbos de la ciudad. Esto para nosotros es muy significativo puesto que la universidad fue al pueblo, está cumpliendo con sus fines, el de difundir, el de transmitir, el de conservar nuestra cultura. También llevamos actividades extracurriculares en los institutos de nuestra institución, en las tres áreas en las que se encuentra dividida. Y el resultado también fue mucho muy positivo, también culminamos ahí. Llevamos a cabo poesía, música, concursos de ajedrez, de declamación, de oratoria. El balance en sí es positivo. Tuvimos algunas fallas, también hemos estado anotando, hemos estado señalando que tuvimos fallas que nos permitirá eso para que ahorita que estamos ya programando las actividades del próximo semestre, comprendido de agosto a diciembre, pues no volvamos a cometer esos errores. Las actividades en sí son mínimas, pero debemos tomar cartas en el asunto para que de esta manera la institución se identifique más a quien se debe al pueblo de Ciudad Juárez, en la cual pudimos constatar a través de las pláticas que se llevan a cabo en las colonias de la periferia con personas capacitadas, con las brigadas de compañeros de medicina, de odontología y de trabajo social que nos ayudaron considerablemente las señoritas de esta escuela, ya que ellas iniciaban mucho antes que nosotros la actividad dominical y el éxito se debe a ese apoyo. Para todas las personas que han colaborado con nosotros, a los medios de difusión, a los compañeros directores de carrera y muy especialmente a los directores de instituto, nuestro agradecimiento a que estos programas en los cuales el señor rector nos encomendó que pusiéramos mucho interés, fue todo un éxito y deberá de, el próximo semestre deberemos de superar lo que se realizó, ya que ese es el plan de trabajo que nos ha encomendado nuestro señor rector y que vamos a cumplirlo lo más fielmente posible. El primero de julio próximo, empezarán los egresados de la Escuela de Medicina de la UACJ a realizar su servicio de internado en los hospitales del Issste, IMSS y el Hospital General de Nuestra Frontera así como en otras ciudades, en otras regiones de nuestro estado de Chihuahua. El director del Instituto de Ciencias Biomédicas, doctor Elías Abud Abud señaló lo anterior y agregó que son 70 los actuales alumnos que habrán de egresar y que irán a prestar su servicio durante un año aproximadamente en cada uno de los nosocomios antes mencionados. Un número de 11 profesionistas realizarán su labor en el Issste, 32 más en el Hospital General y 27 en la Clínica del Hospital del Seguro Social de la ciudad de Delicias, Chihuahua. Con este programa queda cubierto el servicio de internado que deben realizar de una manera obligatoria los médicos recién egresados de nuestra máxima casa de estudios para atender al plan y a los reglamentos de titulación que se siguen a nivel nacional. Y a continuación con ustedes el joven Antonio Salcido, quien les presenta su sección deportiva. El día de ayer presentamos un resumen o parte de un resumen de las actividades deportivas realizadas por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El día de hoy continuamos informándoles sobre la actividad que se desarrolló en el fútbol americano donde hace algunos días precisamente concluyó el campeonato universitario de esta disciplina en el que se coronaron las liebres del Tecnológico de Ciudad Juárez en un partido de gran interés y emoción en el que se enfrentaron a las panteras del Instituto de Ingeniería y Arquitectura. Cabe mencionar que en este torneo participaron todas las escuelas de educación superior de la ciudad tales como la Escuela Superior de Agricultura, el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez así como el de la ciudad de Chihuahua que existió como invitado y por supuesto los equipos de los tres institutos que componen nuestra alma mater el Instituto de Ciencias Biomédicas, el de Ingeniería y Arquitectura que resultó subcampeón y el de Ciencias Sociales y Administración. Precisamente hace algunos días se hizo entrega de los reconocimientos a todos los atletas que participaron en el campeonato universitario de fútbol americano. El béisbol por su parte también ha sido una pieza importante dentro de la actividad deportiva universitaria los dos conjuntos con que cuenta la Universidad de Ciudad Juárez uno comandado por Mike Kikish y Víctor Manuel Canales que desarrollaron una tremenda campaña en la que se perfilaban para lograr el triunfo sin embargo sufrieron una derrota que les costó mucho, les costó el campeonato sin embargo salieron ocupando el tercer lugar dentro de la Liga Juárez por su parte el conjunto que comanda Cliserio Torres logró por segunda ocasión consecutiva el campeonato de la Liga Norteña donde justo al mencionarlo realizó una estupenda campaña que culminó con el triunfo un triunfo muy merecido en premio al esfuerzo y dedicación que todos los elementos que componen este cuadro representativo realizaron por cierto que Cliserio Torres también tiene a su cargo la coordinación de la Liga Infantil de Béisbol en donde lo más importante de la misma es irles formando a los pequeños una disciplina deportiva y además se les va enseñando una técnica que el pequeño rápidamente pone en marcha y con esto el infante en verdad aprenda a jugar el béisbol y no lo practique únicamente como mero escape a sus ratos de ocio además es de gran importancia y trascendencia el que el niño por medio del deporte se le vaya interesando en algo y no vaya iniciándose en el mundo del pandillerismo infantil situaciones que únicamente le acargarían problemas por esto es indudable que se está realizando una loable labor que es auspiciada, patrocinada y de una gran manera apoyada por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez finalmente nos queda por mencionar al conjunto representativo de Fútbol Soccer que participó en el Campeonato Nacional Estudiantil desarrollando una gran labor en realidad que no se esperaba ya que los integrantes de este cuadro en su mayoría eran novatos y hay que aclarar que eran novatos ya que en esta campaña han aprendido mucho y es indudable que lo han puesto en marcha ya que el equipo pasó a la ronda final el cuadro es comandado por el licenciado Eduardo Calderón y así de una manera breve quisimos resumir parte de la actividad que en el presente semestre se realizó y en donde la importante y creciente actividad del deporte dentro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se ha visto engrandecida por las múltiples victorias que en las diferentes ramas del deporte han logrado los atletas de nuestra máxima casa de estudios Gracias Imágenes El sector productivo debe proporcionar mayor financiamiento a la investigación científica y a la educación superior del país a fin de que cada vez contemos con más profesionistas que contribuyan a la elevación y adelantos en la ciencia y la tecnología Lo anterior es, en síntesis, el pronunciamiento que hicieron los publi-relacionistas de todas las instituciones de educación superior como conclusión de los trabajos celebrados en el tercer seminario nacional a que convocó la Asociación del Ramo En dicho evento se tuvo participación de destacadas personalidades del mundo educativo mexicano entre quienes se encontraban el subsecretario de educación superior doctor Jorge Flores el secretario general de la Asociación de Universidades doctor Rafael Velasco Fernández y el director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología doctor Héctor Mayagoy Tía Domínguez Esta es la información En primer lugar, fue una reunión muy interesante a la que acudieron todos los publi-relacionistas de las universidades e institutos de enseñanza superior Nos reunimos en Pachuca con las más altas representaciones del mundo de la educación superior incluyendo a Núñez incluyendo CONACYT incluyendo la Secretaría de Educación Pública Las discusiones fueron muy variadas muy interesantes y abarcaron diversos aspectos pero lo que más se sobrayó fue eso lo de la investigación científica llegando a la conclusión de que México en general tiene un gran déficit en la investigación científica porque carece del número de maestrías y doctorados que son requeridos para el sujeto de la información y por otro lado pues el número de investigadores es sumamente escaso La otra conclusión es que el 90% de la investigación recae sobre el Estado y sus instituciones falta que la iniciativa privada que las propias universidades pongan mayor empeño en este aspecto tan importante de la educación superior y concluimos también sabiendo que también el 90% de la investigación que se realiza en México está en la UNAM nada más en la Universidad Nacional Autónoma de México Después de encontrar esas fallas entonces la conclusión unánime fue en el sentido primero de que es necesario que se apoye más la investigación científica de todas las instituciones culturales de nivel superior y en segundo que la clave está también en la colaboración del sistema empresarial de la iniciativa privada que son los que pueden dedicar con mayor apremio las cantidades necesarias para que la investigación llegue a aspectos más importantes mayores en número y sobre todo esto también fue muy importante que la investigación se centre en los problemas mexicanos y de los problemas mexicanos que se haga una investigación también exhaustiva con sentido regional para que todos esos aspectos que están confrontando las distintas regiones del país las distintas entidades federativas sean la base para el programa general de investigación nacional totalmente desapercibido pasó en nuestro país el primer centenario del fallecimiento del extraordinario músico compositor y dramaturgo alemán Ricardo Wagner autor de entre otras muy destacadas obras de El Anillo de los Nibelungos Tristán e Isolda El Buque Fantasma y Paracifal ni los medios de difusión ni los grupos dedicados a la transmisión y difusión del arte y la cultura que nosotros sepamos dedicaron tiempo para recordar a este ilustre revolucionador de la ópera tradicional que supo unir a la música con la poesía en los Estados Unidos contrariamente si se recordó en su memoria y al respecto verse al comentario semanal del ingeniero José Lozano Franco adelante el lunes pasado en un canal de la vecina ciudad del paso un canal cultural terminó de pasarse el ciclo conocido como el anillo de los Nibelungos de Ricardo Wagner este ciclo es importante tanto en la vida de Wagner como en esta exhibición que pasó por el canal del paso por varias razones una de ellas fue filmada como celebración de los 100 años del mismo ciclo 100 años antes en 1876 fue presentado por primera vez en Beirut en la ciudad del norte de Bavaria por primera vez completo dirigido y llevado de escena por el mismo Ricardo Wagner esta puesta en escena hay que aclarar tiene una idea distinta en cuanto a la presentación de la escenografía y del vestuario hace tiempo que la obra de Wagner está siendo revisada a la luz de los acontecimientos de la segunda guerra mundial y se le está dando un contenido que probablemente no fue el fundamental en el momento de su creación pero que el transcurrir del tiempo le ha dado ese significado vemos nosotros en este último ciclo las personas no están vestidas como acostumbramos a verlos a los germanos con sus cascos y los pueblos que los adornaban las dalquirias con sus cascos alados sino que vemos a la gente vestida con la ropa de la actualidad ahí vemos a obreros vemos a los revistas sociales vemos a los aristócratas con los trajes de la actualidad este es un un darle validez actual al ciclo probablemente se nos perdiera mucho de los significados y el porqué de algunos de los conflictos subrayado con un vestuario actual el problema que trata de la subsistencia del ser humano ante las fuerzas superiores a él las comprendemos más actualmente sin tener que estar buscando qué significaba el vestuario del que era el rey de los dioses o del pueblo del aristócrata simplemente lo vemos como lo conocemos ahora todo esto con una magnífica técnica en lo que se refiere a música y actuación la otra importancia del ciclo es que en este año ya lo habíamos mencionado en alguna ocasión cumple 100 años de haber muerto Ricardo Wagner en particular fue el 13 de febrero de 1883 en que murió en Venecia además el ciclo conmemora 10 años de un programa que en este canal ha traído algunas grandes representaciones de distintas obras por eso consideramos importante mencionar ya que México ha pasado desapercibido el centenario de Wagner que cuando menos nosotros tuvimos la oportunidad de ver este ciclo y enterarnos de lo que fue la obra de Ricardo Wagner imágenes la escuela de economía rescindirá el contrato de varios maestros que violaron lo estipulado en los reglamentos de la institución esta decisión se ha tomado como primer resultado del proceso de conformación de la planta magisterial que brindará sus servicios el próximo semestre escolar aproximadamente el 10% del total de los profesores de que dispone el plantel será dado de baja dado de baja al acumular cinco inasistencias durante el periodo lectivo que está a punto de concluir según lo estableció hoy el señor licenciado Eduardo Estrada Fernández y esto de las inasistencias no se tolerará bajo ningún motivo bajo ningún pretexto no se tolerará la falta injustificada de asistencia por parte de los maestros el director de la escuela de economía de la universidad autónoma de Isla Juárez declaró también que esta decisión obedece al hecho de erradicar ciertos vicios cuyos perjuicios se reflejaban en una deficiente enseñanza para el alumnado nuestro propósito subrayó es el de conformar una planta magisterial idónea acorde con las exigencias de enseñanza que demanda la población universitaria en tal virtud la decisión de rescindir los contratos al 10% de los profesores en su enorme mayoría de horas sueltas no es más que producto directo de esa responsabilidad o en su caso de irresponsabilidad luego de asegurar que el programa multilateral de auxilio turístico ha arrojado magníficos resultados a nuestra ciudad el licenciado Jesús Luis Villegas Navarro director de la escuela de turismo de la UACJ anunció que a partir del próximo semestre se acusará una ampliación considerable en las fuentes de práctica estudiantil en ese trabajo a dos hoteles de primera línea se les agregarán durante ese periodo de enseñanza cuatro negocios más de esa misma naturaleza y varias agencias de viajes que vendrán a beneficiar de alguna manera al alumnado mismo que así se colocará en la antesala de un futuro promisorio por cuanto hace a las prácticas el licenciado Villegas Navarro refiriéndose al programa de auxilio turístico recientemente instituido por los gobiernos estatal municipal universidad autónoma de ciudad juárez e iniciativa privada dijo que ha dado magníficos resultados por lo que hace a la participación de los jóvenes universitarios durante el periodo comprendido entre el 12 de abril y el 31 de mayo del presente año más de un centenar de estudiantes acumularon 40 horas de práctica lo cual resulta benéfico en extremo para ellos pues se abonan al mismo tiempo que exige el ejercicio del servicio social obligatorio imágenes y así llegamos a la parte final de otro programa de imágenes un programa que como siempre hemos elaborado precisamente para usted profundamente agradecidos por el favor de su atención gracias muchas gracias por acompañarnos noche a noche como esta noche esta fue una presentación de la dirección de difusión de la universidad autónoma de ciudad Juárez producción originada en sus propios estudios ubicados en Constitución 157 Sur Ciudad Juárez Chihuahua México rector licenciado Carlos Bernardo Silveira Zaita director de difusión señor Rafael López González técnico en ciencias de la comunicación subdirector PCC Ismael Alvitres Mejía Elaboración Técnica Manuel Chacón y Francisco Ramírez la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez avanza construyendo y difundiendo ciencia arte y cultura por una vida científica por una ciencia vital lalina 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 Gracias por ver el video.